Bueno, la verdad que hoy estamos decepcionados, esa es la primera palabra. La verdad es que esperábamos hoy una restitución de líneas tal cual como funcionaban antes de la pandemia, que era lo que el comunicado que lanzó la empresa mencionaba. Y lo que nos encontramos hoy es con la restitución de las líneas que fueron cortadas, pero con frecuencias muy bajas comparativamente con respecto a cómo era anterior la pandemia. Los colectivos 8, rojo y verde circulan únicamente cada una hora 40 de frecuencia y tenemos problemas con los colectivos 6, 16, 17 que tienen además horarios interrumpidos. Llegan dos colectivos a la mañana, dos al mediodía, dos a la tarde y no mucho más que esos. Si las frecuencias fueran como corresponde, ¿no habría movilización? Nosotros entendemos que si se restituyen tal cual como estaban antes de la pandemia y se consideran también el resto de los reclamos de los que estamos hablando, no nos olvidemos de que nosotros también estamos exigiendo la circulación de unidades adaptadas para personas en situación de discapacidad y su correcta divulgación que hoy no figuran en la página de la empresa de transporte. El arreglo y recondicionamiento de las garitas de colectivos que están frente a la universidad. Y la circulación correcta de horarios nocturnos que hoy nos están dejando en la calle. Si todas nuestras demandas son escuchadas, no, la movilización no se haría porque justamente nos movilizamos para obtener eso. Federico, ¿qué se le dice al Estado, a la municipalidad? Sabemos que quien salió a darle palabra fueron desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué se le dice a ellos? Bueno, nosotros como movimiento estudiantil nos hemos expresado en numerosas oportunidades. Hemos participado en la audiencia pública y hemos planteado todas estas cuestiones. Hemos participado en todas las instancias, en el Consejo Deliberante, en cada aumento del boleto, en todas estas cuestiones que hemos venido señalando y no habíamos sido escuchados hasta que nosotros anunciamos la movilización. Cuando nosotros hicimos parte de la universidad y de las autoridades de la universidad, que si se quiere intermediaron entre los estudiantes y las autoridades municipales, bueno, evidentemente hubo una serie de resultados no suficientes y es por eso que nosotros nos mantenemos hasta el momento en estado de movilización, digamos, y el 2 de mayo es muy probable que si esto no cambia, digamos, y se mantienen estas frecuencias acotadas, que no eran las de pre-pandemia, nos vamos a mantener movilizados y por el momento la marcha no se suspende. ¿Qué se dice con respecto a las otras líneas que no han sido restituidas? Como acompañamiento por parte de ustedes, sabemos que por ahí no los afecta, pero hay otras líneas de la ciudad que sí afectan a otros ciudadanos, que inclusive lo decían en televidentes, dice, los estudiantes dijeron que van a marchar y sí restituyeron las líneas, dice, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Bueno, nosotros en el informe que presentamos, digamos, hacemos un análisis no exclusivamente de la universidad, sino de otras líneas que también han sido afectadas, así que eso también nosotros lo estuvimos planteando en nuestras exigencias o demandas, lo estuvimos planteando y nosotros lo que vamos a requerir para que esto siga conforme a lo que requerimos, es un acta de compromiso por parte del Estado Municipal, de que esto va a estar efectivamente llevándose adelante nuestras demandas, pero además que va a seguir pos licitación. Invitamos a toda la ciudad de Río Cuarto, a todos los usuarios, sabemos que hay una gran porción de gente que se maneja para llegar al trabajo, para llegar a la escuela, para llegar a la universidad en colectivo, y entendemos que nos merecemos un servicio que atienda a todas nuestras necesidades. ¿Sigue el acompañamiento del Consejo Superior de la Universidad? Sigue el acompañamiento, va a haber a sueto el día lunes, para que los estudiantes y toda la comunidad universitaria puedan estar participando en esa marcha, así que todo sigue como había sido anunciado. ¿Se podría decir que es histórico un reclamo de los estudiantes con respecto al transporte, que es también acompañado por la Casa de Altos Estudios? Totalmente, pero además de eso, lo más importante es que hay una gran unidad con respecto a la visión que tenemos sobre el transporte que nosotros necesitamos, así que eso es muy positivo, el movimiento estudiantil, unido más que nunca, en pos de obtener, por supuesto, lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo.